El secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Alfredo González, destacó el carácter esencial del desarrollo de acciones de promoción para mantener el crecimiento del sector oleícola de la comarca del Alto Palancia y del conjunto de la comunidad. Alfredo González realizó estas declaraciones durante la inauguración de la XV Feria del Aceite de Viver, organizada por la cooperativa oleícola serrana del Palancia de esta localidad, que se celebró durante este pasado fin de semana. Además, indicó que a través de esta iniciativa se consigue mostrar todo el potencial y calidad del sector oleícola, especialmente el de la provincia de Castellón, así como exponer los productos agroalimentarios y la oferta en el ámbito de la restauración y el turismo rural de la zona. El secretario autonómico subrayó la relevancia, aún más si cabe, de la realización de certámenes como el de Viver, al conseguir convertir por unos días a estos municipios en mercados de proximidad que facilitan el conocimiento de los productos y de su consumo. En este sentido, González aseguró que el Consel es conocedor de la importancia de estas ferias locales para la economía de estas localidades, principalmente por poner en valor el sector agroalimentario de zonas rurales de interior, donde es todavía un generador de empleo y actividad socioeconómica fundamental. El aceite de oliva es uno de los principales productos agroalimentarios de la comarca de la Alto Palancia y de la provincia de Castellón. De hecho, la comarca de la Alto Palancia, junto al Baix Maestrat y la Plana Alta, constituyen la principal zona olivarera de la comunidad, con más del 30% del total de superficie de olivar del territorio. Del mismo modo, el cultivo del olivar constituye un valor económico, social, cultural, paisajístico y medioambiental de primera magnitud para el desarrollo y la sostenibilidad de muchos de los pueblos y comarcas del interior. La superficie oleícola de la comunidad valenciana supera las 92.000 hectáreas, con una producción media anual de aceite de olivar de más de 23.000 toneladas.